Tenemos que tener en cuenta la campaña de Trump que viene, digamos, pregonando para consumo interno, entre otras cosas, que el cambio climático es una mentira y que afecta también la economía estadounidense. Eso obviamente se contrapone con toda una tradición política de Europa en general que va por las energías renovables, una política verde. En ese sentido, obviamente no hubo acuerdo entre los actores, no hubo acuerdo y tenemos que tener en cuenta que eso de alguna manera es muy fuerte porque Trump viene a romper parte también de una serie de políticas, de política exterior que tiene los Estados Unidos, inclusive desde la posguerra para acá, en el cual hace alianzas estratégicas en temas clave con Europa, con países europeos y otros aliados. Estados Unidos es un país que siempre ha sido proteccionista, no es que, digamos, viene con el discurso de Trump, siempre fue un país proteccionista. Estados Unidos y todas las potencias que son potencias industriales del G7 son y fueron proteccionistas y mientras sean potencias lo van a hacer. ¿Qué pasa con estos cambios que pasan en nuestra región y en nuestros países que son más industrializados que, de pronto, hacen un viraje neoliberal? Bueno, no están en el mejor de los escenarios geopolíticos insertados. Absorber la agenda significa justamente no saber mirar bien ese mundo. Cuando decimos, bueno, vamos a integrarnos a una política de combate contra el terrorismo, ¿qué estamos adoptando? ¿Estamos combatiendo el terrorismo en Argentina? Cosa que puede llegar a pasar, digo, ¿por qué no? ¿Pero qué estamos haciendo una política de combate al terrorismo? ¿O estamos adoptando la política de las potencias para insertarnos en esta política de guerra contra el terrorismo que está planificada desde centros de poder político y militares? ¿Qué estamos haciendo? Cuando aceptamos el libre mercado, ¿qué estamos haciendo? Por eso creo que, digamos, desde las organizaciones políticas, hasta los propios dirigentes, tienen que pensar en estas cosas para poder tener, digamos, éxito o relativo éxito en sus políticas. Claramente, si vos me preguntás, todo esto del G7 no tuvo acuerdo porque justamente hay algo que está cambiando dentro de las configuraciones políticas internas de esos grupos, pero también justamente con el factor Trump.